¡Choro! ¡Choro, mejos! ¡Choro! ¡Juan Juan! ¿Qué es esto? ¡Choro, mejos! ¡Choro! ¡Choco, loco, loco! ¡Hielo! ¡Macho Tablet! ¡Makes you the real man! Macho Tablet. This tablet controls your hormones and kills the toxic masculinity inside you for an hour. ¡Choro hao gai, mamon! ¡Bai! ¡Sorry, bai! ¡Bai! ¡Muchhe mal! ¡Muchhe shakshi mal! ¡Yahaan mal! ¡Bai! ¡Bai! ¡Mai! ¡Mai! ¡Pleez! ¡Pleez! ¡Pleez maa! ¡Macho Tablet! ¡Definitely makes you the real man!